Danny Flow anuncia que es papá por segunda vez. El reguetonero mexicano Danny Flow, apodado el rey del mundo, ha dado un nuevo giro a su vida personal al convertirse en padre por segunda vez dentro de su relación. El cantante, conocido por su estilo provocador y sus éxitos como mariazo, ha anunciado el nacimiento de su segunda hija, Jovali, quien llega a complementar su familia junto a su esposa Jocelyn Lino y su novia Valeria Cepeda. Danny Flow, cuyo nombre real es Víctor Daniel Valladares Barrientos, hizo oficial el anuncio a través de su cuenta de Instagram. En una emotiva publicación, el reguetonero compartió la noticia del nacimiento de su hija Jovali y aprovechó para dar un adelanto sobre su próximo proyecto musical. Hoy nació mi hija Jovali y en septiembre mi hijo el rey del mundo con 16 canciones top level. Atentos. Escribió el artista de 28 años junto a un carrusel de fotos en las que aparece con la recién nacida y su primera hija Lucy. El anuncio del embarazo de Valeria Cepeda ocurrió en marzo pasado durante un concierto de Danny Flow en la Ciudad de México. En este evento, el cantante interrumpió su espectáculo para proyectar un video especial en el que su familia había preparado para la ocasión. En el video se mostró a Valeria Cepeda frente a la cámara, mientras se proyectaban algunos mensajes que la criticó. En respuesta, Jocelyn Lino y Danny Flow salieron al frente para defender a Valeria, enfatizando el amor y la unión en su familia no convencional. Ella no es así, ella es amor, es luz, es compañía, unión, fuerza, aprendizaje, familia. Somos una familia diferente, pero así nos amamos. Dijeron Jocelyn y Danny en el video. Este momento fue significativo no solo por el anuncio del embarazo, sino también por la defensa abierta de su estilo de vida amoroso. Lucy, la primera hija de Danny y Jocelyn, también apareció en el video para hacer el esperado anuncio de que tendría una hermanita. La familia celebró el crecimiento de su núcleo familiar en un contexto donde el poder de amor, que implica mantener múltiples relaciones similares y románticas con el conocimiento y consentimiento de todas las partes involucradas, sigue siendo un tema controvertido para algunos. Danny Flow ha utilizado su visibilidad y plataformas para compartir abiertamente su vida personal en un intento por normalizar y celebrar su elección de vida. Ahora, con el nacimiento de Yobali, la familia sigue creciendo y adaptándose a una dinámica familiar única, mientras el artista también se prepara para el lanzamiento de su nuevo álbum, que promete ser una adición impactante a su repertorio musical. Pero cuéntanos tú qué opinas. Te leemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como ExaGDL si no te quieres perder de más información como esta. También te invito a que descargues y te registres en la app de Exa para obtener promociones y premios exclusivos. Yo soy Daniel Ochoa y en todas partes ponte Exa.